Estamos aquí dando un tour por esta preciosa cascada que ustedes ven en estos momentos. La verdad que la naturaleza es muy preciosa. Lo que Dios creó nadie lo puede crear en este mundo. La verdad que estamos aquí dentro de una montaña en algún lugar del mundo. Para poder llevar estas preciosas imágenes a todos los que van a ver este video. Si alguien desea visitar este lugar será bienvenido. Lo podemos acompañar para poder traerlo a este precioso lugar. Estoy aquí dentro de una montaña en algún lugar del mundo. Para llevarles esas preciosas imágenes. Estoy precisamente respirando aire puro 100% natural. Vamos a ponerles más cerca las imágenes. Creo que esto es una microcuenca de agua potable. Pero se ve espectacular. Pueden observar. Esta es una microcuenca. Estoy disponiblemente. Gracias. Gracias. Gracias.